¿Quién sabe si nos tenga mal la vida los panameños con esto de que los echamos, doctor? Bueno, que los echó a Estados Unidos y que luego nos echó en la mano a nosotros y una cosa bastante extraña en la Coca-Caf. Este hombre es muy buen árbitro, esta que me parece que debemos estar calmos en ese sentido. Y tiene una manzana de Adán que parece, doctor García, papaya, una papaya de Adán. Ha comenzado el clásico. De tamalera, de tamalera, sí. Ese medio, dos, tres kilos que bajó, le hizo bien. Cinco que van acá y acá, y acá, y acá, donde le hizo bien. Mira el hijo del expatrón. Ya nos la dejaron Cayetano, doctor. Que toquen simple, que vayan a la fácil, que no se sientan líricos. Usted no tiene tintes artísticos, me parece. No, avanza a Estados Unidos. ¡Bronny, dos a cero! Dos a cero, y como viene la mano, nos meten cuatro. Y si lo acabamos ahora, porque es amistoso. De los primeros 45 minutos, ahora los reflectores van sobre Medina. Vamos a ver si realmente puede enderezar el mediocampo mexicano. Le dan más tiempo, tanto a Chávez como al propio Marco Fabián. Misma historia, dos al rebote, llega al centro. Hace rato fue el primer post, acá el rebote. ¡Bol! ¡Gol! ¡Bol! 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 Unidos estuvo para ganarlo México y después tuvo un par de cositas de nervio en la parte complementaria sobre el final que le dio.